Ningún partido político, ningún candidato puede ofrecerte lo que tú mereces por derecho, que es drenaje, luz, agua. Si tú te encuentras a un candidato que te ande prometiendo esas cosas, realmente te está viendo la cara de idiota. ¿Por qué? Porque es obligación de todo gobierno, sin importar el partido del cual emane, brindar este bienestar a la población. Todo este bienestar que deberíamos de tener no existe porque hay un asunto de injusticia en todo el país. Entonces, para votar, lo que requeriríamos es votar por un partido que tenga una agenda en donde realmente nosotros estemos viendo que se va a propiciar que haya esta justicia para todos. No es que nos vengan a regalar cosas. No, pues en qué año creen que estamos. Entonces, por favor, les encargamos. Viene el 2018. Todo lo que es infraestructura es obligación del gobierno. Para eso está el gobierno, para eso se alquila, para eso recibe los impuestos. Lo que necesitamos saber es cuál es el programa político de esas organizaciones para poder ver con quiénes nos conviene agilizar toda esta justicia que merecemos y poder avanzar. Ten cuidado. No te vayan a estar manipulando a beneficio de cualquier idiota.